Y aquí empezamos con lo de adultos, miren los pantalones, puros pantalones ya de, ajá, qué bonitos, qué linduras Aquí, don Mau, bien bonito, miren, puros pantalones de adultos Estos son holistas, miren, miren los shortsitos, miren, ajá, ay qué bonito, miren Aquí es que ya vio cuántos sacamos Yo no me acuerdo, don Mau Ay, miren, qué bonito, a ver, ay qué chulada Vaya acomodándolo, don Mau, eso, ahí así, miren, ajá, bien arregladito, miren qué lindura esta faldita, miren qué bonita Ay, qué hermoso todo Lo vamos a ir haciendo algo rápido Qué bonito, no, hombre, esto, está chulada, uh, tenemos para Miren, vamos a ver, ay qué bonito, estas telas son fresquitas Ajá, tenemos para un montón de ratos, y miren, ve qué fresquito todo esto, y primero Dios, de que van a ver muchas, bueno, las indicaciones que me dé la tía Porque ese montón de ratos, sí, montón para las niñas, qué lindas, qué lindas, qué lindas, qué lindas, miren, qué bonito, ve, ay qué bonito este vestido Está chulo, precioso, vaya, vaya, acomoda, miren, miren, qué chulada, mamá Miren, 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 qué bonito Esta cosita para cuando uno se lava el pelo, bien bonita, ve Ay, qué chulo Ajá, ay Dios mío santo, qué hermosura de cosas Miren, ven qué lindura de vestidos para ir a una gala para ir a una fiesta miren este que bonito los vestidos están bonitos para personas que le queden para ir a una fiesta para personas que bonitas las camisitas qué chuladas mire qué bonito este qué lindo que está hermoso es que si han venido cosas chulas que hermosura mire esta falda pantalones blue jeans mire lindo lindo todo muchas gracias qué bonita mire bien así es que hay una variedad de hay un vestido mire ay qué bonito mire qué lindura esta era quizás de lucerito cuando estaba más pequeña miren ve está saliendo de varón mire qué bonito don maury ya se la voy a dar mire de varoncito ya para otras ciertas edades mire mire es como de ya no es equis sí pero es normal para hombres y mujeres mire mire qué bonito por ahí qué lo querés mire mire termino, aquí por acá vienen cremas mire, ve aquí las vamos a poner ay que rico, huelen, Dios santo ay por aquí viene una muchilita uy que bonita, miren huelita, miren ay que bonita, hola si, yo vivo el zapato ah por allá me lo llevo ah miren, ve, vienen estas camisitas, miren un montón de camisitas, miren uy que bonita de así estas son para niñas, para muchachas voy a cantar toda la mañana que salía el sol toda la mañana que salía el sol es que viste, si, chope, pero yo ay que bonito, va ay que bonito miren este miren este si, usted que toda la mañana se ha caído el pantalón, que bonito los colores, Dios mío miren que bonito esta es marca si, Maury, marca ya, mira, don Maury ya no le cabe la ropa no miren que bonito pero ahora lo tengo yo posiblemente miren me gusta ah si, miren que lindo no, este es de niño de niño miren que bonita que bonita esta miren, agarren lo que le guste miren que lindura ay Dios mío me estoy haciendo loca de tanto ver ay que bonito muchas gracias tía morena muchas gracias miren todo lo que había en la caja ajá no, Brie, le falta miren, ve un montón de sombreros de sombreros de gorros miren, ve para niños, ve ajá como llaman la muchacha de gaote aquí abajo como el nombre a dónde la niña esta la niña esta la niña de chunga ah ahí después posiblemente tengamos ventas ventas de amor en sentido alegrado sí miren, ve qué hermosura aquí viene ya para hombres miren miren, ve ay Dios mío esta caja sí trae en barbaridad mi gente bella Dios mío santo ay no hombre la tía como haber andado comprando tanta cosita miren, ve miren mando hasta para la calor para toda la época miren ve qué bonita esta faldita miren ay qué bonito miren qué hermosura ah miren calcetines aquí vienen más zapatos de niña vienen ay qué color más bonito miren qué bonita esta camiseta talentes trae qué hermosa miren ve qué lindura aquí vienen dos miren ve ah pues sí miren qué chulada ¿sabes qué? esta marca es bien importante con los motocross ajá la Fox sí hombre miren cómo vienen camisas para adolescentes ajá miren 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 montones de calcetines ay colores bien la tía tiene buen gusto para las camisas ay miren y esto ay qué bonito ay trajecitos para niños ve qué bonito ajá ajá miren ¿usted cree que al querer meterte arriba de esto le va a caber? no me cabe maurio ya cae ya se va a caber no ya no le cabe qué bonito y bien estos trajecitos son bien frescos bien fresquitos ay yo sé que muchas mamás van a estar contentas con sus niños con sus niños miren qué bonito ve gracias gracias a la tía van a tener unas ropitas en esta época miren de diciembre ay qué lindura miren miren para trajecitos para niños qué bonito eh miren ve vamos a sacar algo rapidolito don Mauri el asistente que me está arreglando miren qué bonito se me fue ya va a venir qué bonita miren vaya preparando don Mauri que voy a sacarle otro montón de cosas qué hermosura ay qué chulada yo me miran ustedes que las estoy sacando pero yo imagino a las personitas qué bonita miren qué se les va a dar ay no miren qué lindo vamos a compartir esa es miren miren espéreme sí mauro es como como de baseball dice aquí Nike 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 baseball y al parecer miren qué hermosura no es de niño Mauri es de niño sí es del que es la bomba sí ahora ya no se entiende eso que es de niño que es de mujer miren ve qué bonito ve qué bonita mira Mauri una Calvin Klein una esta es una Tommy Hilfer qué bonito miren una qué hermosa sí ya miren Mauri ya como que está vendiendo ropa mira miren ve qué bonito vaya que le venía al garcel de la dina al garcel ay qué lindura pero qué bonito la tía lo ha hecho pensando en ay aquí van miren los cross la tía lo ha hecho pensando en tantos niños de mi linda comunidad ajá sí pero no pero vamos a hablar con ella vamos a hablar con ella para ver porque vienen bastantes miren 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 cross miren ponga por allí dos ahí vienen calcetines miren de mujer ay miren qué bonitos estos tacones lástima que yo no puedo usar tacones qué bonito miren qué lindura ay qué bonito la tía ha mandado este montón pero un montón de cositas una parte de su nieta de sus hijos de su hija lucerito que esa y no pesan estos zapatos nada son lindísimos para andar en el agua sí y son de mire del fox del fox sí hombre para andar en la playa en la playa ay qué bonito un 42 mira cómo mandó esto duran duran hasta que se acaba sí duran qué bonito ay tía qué precioso está todo esto miren ve qué bonita la sandalia y son número 6 mire ay sí gracias tía yo sé que que va a haber muchas muchas familias que se van mire qué lindita qué linda esta chancletita vamos a ver qué número es ay no miro qué número es pero mire mire esto qué lindura usted ay Dios mío y don Mauri por ahí anda coquinado porque no hay mire esta chinita traen hasta su yadema qué hermosura de cosa aquí vienen otros tacones mire esto qué bonito mire estos otros tacones qué hermoso ay qué lindo para que pueden caminar con tacón verdad usted mire qué bonitos estos zapatos Mauri allá está poniendo don Mauri y falta y falta ajá qué chulada ay Dios mío mire mire qué lindura ve ay qué hermosura son los trajes miren miren ese Dios mío santo hoy me he hecho loca sacando miren qué montón Dios mío bendito qué hermosura de vestidos mire ven tan lindo 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 mire qué chulada ay mira que bonito estos trajes que bonito Michael Kors ya estuvo gente que no los cabios, sacamos tantas mesas no los pupos mire parterones parterones mire les voy a enseñar aquí adentro mire carteritas mire que bonita mire que bonita y aquí vienen más carteras no me doy maurie aquí no las voy a poner quizá que doy maurie ya estamos terminando mi gente chula que bonito esto esto es como como cubridores mire que lindo jaja para encontrar les dueños para mamás para niños para niñas para todos mire para todos para todos ya vieron contratar un camión para que los lleves todas estas cosas dale vuelta si dale vuelta que bonito el color amarillo don maurie y vienen juguetitos es que esta onda la caja no la puede encantar que hermosura de cositas tía linda chula preciosa mire camisita bien bonita ay huelule ahorita vamos a agarrar todo el montón de juguetitos mire ve ahí vamos a vamos a compartir con los niños con todos los niños estos son de melal aquí quedó esto con un vacío enorme si mire tía porque no hay nada ya todos los juguetitos gracias gracias tía morena gracias lucerito muchas gracias yo sé que ustedes van a estar contentas felices porque ya llegó misión cumplida de llegar ahora ya solo toca pues así tener esta maleta así porque él le ha dicho a maury vamos a ir a mire la carterita que bonita vamos a entregar a dejar así a la familia verdad que lo necesiten pero quizás no mejor las vamos a llamar porque son bastantes cosas ajá así es que traigan yo les puedo dar el prestar miren mi gente chula miren que montón de carteras miren no los cabieron las cosas aquí está un montón de carteras mire aquí esto otro montón miren los zapatos miren miren tantas cositas dios mío santo aquí los vamos en la carterita miren ay dios mío a la carterita los vamos miren montón de cosas dios mío santo qué barbaridad miren donde tenemos allá aquí no se diga todo miren mi gente chula miren ahorita fleguido miren sí mi gente chula así es que gracias tía morena muchísimas gracias gracias por el esfuerzo que hicieron en mandar esta enorme caja muchísimas gracias yo sé que muchos muchas niñas igual mamá van a estar contentas de recibir unas cuantas mudaditas de todo esto para para bueno para la época que sea verdad aquí hay para para dar bastante mi gente chula así es que cuídense gracias tía morena muchísimas gracias por toda esta enorme bendición que me ha mandado muchísimas gracias cuídense angelitos bendiciones se les quiere mucho vamos a nosotras a volver a ordenar para cuando voy a llamar voy a hablar con la tía morena ahorita y luego voy a este a ordenar todo hacer no sé no sé si voy a hacer paquetito o que la vengan a escoger y así no sé mamita chula así es que bueno voy a hablar con la tía morena gracias tía morena gracias lucerito gracias a todos sus hijos gracias al esfuerzo de usted esta enorme bendición ha venido muchísimas gracias cuídense bendiciones